¡Hola! Soy Edochan y estamos aquí en un capítulo de SuperMegaServidores y esta vez estoy con Disaster y hemos entrado a donde? No sé, soy PewDiePie No, no eres PewDiePie, eres Disaster No sé, no sé nada de estos juegos Yo tampoco ¿Dónde estás? Tenemos una espada, yo te veo aquí, estoy detrás tuya Oh, ¿nos tenemos que matar o qué? No lo sé A mí no me mates Al equipo rojo, al equipo rojo, tú eres verde, ¿no? Yo soy... Sí, eres verde ¿De qué color me ves a mí? Ese es verde, es tu equipo ¿Y cómo...? ¡Aaah! ¡Al rojo! Sí ¡Tengo, tengo, tengo! Yo no veo ningún rojo ¿Tú ves a alguien? Oh, sí, que no mueren tú ¿Cómo que no mueren? No mueren, no mueren, no mueren, me va a matar Yo ya no estoy haciendo nada ¡Uh! ¡Yo estoy vivo! ¿Dónde estás? Ah, no, no, no ¡Ay, ya sé cuál es! Te convertiste en calaverita, ¿no? ¡Claro! ¡No! ¡Eve! ¡Mira ahí está cero! ¡Ay, no! ¡Mate a otro! ¿Te puedo matar? ¡Mate a uno que me la quiero! ¡Mate a uno que te está intentando golpear a tu equipo! ¡Me la quiero! ¡Edo! ¡Puedes correr pero no te puedes esconder! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Log! ¡Ven aquí! Sigo con vida, sigo con vida ¿Tú cómo estás? Estás muy bien, muertísimo, ¿no? ¿Yo? Sí ¿Eres una calavera? ¿Eres una calavera? ¿Eres una calavera por eso? ¡Claro, por eso! ¡Edo! ¡Desprimiendo a subir las escaleras! ¡No! ¡No! ¡Qué buena bebida! ¿Eres la última que queda o qué? No lo sé, no creo ¿Por qué? ¿No fuiste contra Kill ese? ¡Me hubiese ganado! ¡Cállese! Tienes que... Tienes que saber mi equipo, ¿dónde estás? No sé, ya te perdí Ah, ya te vi, detrás tuya a la derecha Estás subiendo las escaleras Oh, allá arriba hay uno ¿Lo ves? Sí, sí, vamos por él Tú, tú asustalo, tíralo al suelo y yo lo mato Ok Pero, ándale ¿Dónde está llegando? Pobre Estás muy lento, estás muy lento Mira, ni me ha visto ¡No me ha visto! ¡Bringo! Se cayó para allá ¿Ya está en el suelo? Ah, sí, sí, sí ¡Ya lo mate! Como que mi hijo estaba jugando, ¿no? Yo creo que no Y estaba emocionado con que no me había visto ¿Dragones? ¿Dónde dices? Algo me dice que este es el que tienes que huir del dragonzote Ah, sí ¿Dónde estás? No sé Ah, ¿y a dónde corres? Ya te vi, ya te vi Pues a todos lados Porque los dragones te van a destruir el mundo Oh... Tú solamente no tienes que caerte ¿Vale? Pero no nos matamos Ven aquí, ven No, no, no te preocupes Ven conmigo Aquí, aquí, aquí ¿Y? Fíjate dónde va a caer el dragón Y de ahí en dónde tienes que caer Aunque casi siempre está arriba de algo, ¿eh? Ah, tienes que ver el dragón ¿Ah, ya lo viste? Ya llegó Oh, shit Sí, 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 sí Sí El chiste es no caerse Va a destruir todo el mundo Ok Ok Bueno, aquí estamos bien Yo aquí estoy bien Ah, viene para acá, viene para acá No, 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 este es el cubo de la suerte Quédate aquí Ok, 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 ok Este es el cubo de la suerte Bien, bien, bien ¿Y por qué le disparan? ¿Por qué le disparan al dragón? ¿Lo pueden matar? Ah, me ha tocado Uy, a mí también ¿Dónde estás? He volado, pero estoy vivo, ¿no? Estás vivo, sí, aquí estás, aquí estás ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde? Es esto, es esto Al dragón, al dragón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy bien, estoy bien, aquí Ok Oh, florecillas en el campo Ok, ¿hacia dónde están? No los veo Ahí vienen El chiste es no caerse, el chiste es no caerse ¡Ah! ¡Oye! Sigo vivo Sigo vivo Vente aquí, vente aquí, vente aquí Oh my gosh Vamos a ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado, eh ¿Dónde están los dragones? No lo sé El problema es que ni siquiera vemos dónde están ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Ah, no, por debajo Ok, ok, ok ¿Cuánta gente queda? ¿Cuánta gente queda? No sé, ¿quince dice arriba? No, no lo sé ¿Cómo sabemos? Disaster, diez ¿Por qué tienes diez? ¿Por qué tengo doce? ¿Diez, doce qué? ¿Diez, doce qué? No sé No sé No sé, porque he sobrevivido Yo qué sé Sin que te toque No sé, estás muy en la esquina, ¿no? ¿Eh? No te preocupes ¡Oh, mira! ¡Arriba! ¿Dónde? 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 Por arriba Ah, mira, mira Ah, sí, sí, ya lo vi Ya lo vi Oye, estoy en lugares... Muy seguro Se sé Yo me siento seguro Ya me siento seguro ¡Muy cuidado! ¡Muy cuidado! ¡Muy cuidado! No, ni le llames ¡Muy cuidado! ¡Muy cuidado! Eso significa que va muriendo gente, ¿no? Supongo ¡Oh, atrás, atrás, atrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Puedes ver? ¡Hola! ¡Un compañero! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es ninju! ¡Eh, tronco! ¡No, no, no! ¡Este es nuestro sitio! ¡Vete a buscar otro! El famoso ninju de las cavernas ¡Mira lo bonito! ¡Se ve! ¡Oh, shit! Creo que los amores Ya están pasando demasiado cerca, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Oh, my gosh! ¡Oh! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese! Vamos a acabar todos en este cubo Lo vas a ver Sí, ya sé ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¿Sigues vivo? ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Qué ha pasado? ¿Ya te moriste? ¿Te saliste? ¡No! ¡No me salí! ¡Que me voy a salir! Sí, te dice que te saliste ¿Cómo? Quit. Dice disaster. Disaster fue... Fue quiqueado por un movimiento sospechoso ¿What? ¿Pero qué dices? Te moviste muy sensualmente ¿Hay un tal Bonnie? ¿Ya empezamos? ¡Joder! ¡Tengo TNT! ¿Vamos a empezar? Fíjate cuando en tu mano en los ítems que se ha seleccionado el primer ítem ¡Ah! Es que es el clic izquierdo pero de todos modos tienes que darte cuenta si tienes el ítem o no! Hay un tal Bonnie que debe ser youtuber o algo así ¿Por qué? Porque como dice ¡Tú me puedes matar Bonnie! ¡Me puedes matar! ¿Ah sí? Debes ser el mejor youtuber ¡Joder! 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 Sí, ¿verdad? Parece como que lo puedes dejar en el suelo Sí, con el botón derecho y te desaparece pero lo sigue saliendo Así es lo que no pasa bien ¿Y cómo es que ya lo tengo, no? Yo ya no lo... Creo que ya no lo tengo Piquea con el izquierdo a alguien Según yo ya no lo tengo No Ah bueno ¡Holy! Yo estoy aquí campeando como machote ¡Uuuuy! Explotaron Campeando como machote Sí, explotaron y no fui yo La técnica del topete... Topete en la madriguera Siempre tus técnicas toperas ¿Por qué no aprendes a ser una persona que aúlle? No, 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 no Topete en la madriguera es lo que cuenta Como los grandes ¡Eres un cambre! ¡No! Un cambre, ¿qué pasa? ¡Y el Dr. Chan es, es! ¿Todavía soy IT? Sí Bueno, dice ¡Tienes 30 segundos! ¡Joder! Nadie viene por donde yo estoy ¿Estáis todos ahí arriba? ¿A tomar por saco de mí? Lo que pasa es que sí, este... Si es cierto, si lo dejas con el derecho Parece que no lo tienes Pero sí lo tienes ¡Ah! ¡Todavía lo tiene él! Pero me pegó... O sea, me pegó con el botón equivocado, supongo Estáis súper lejos de mí todos ¡Madre mía! ¡Tienes 8 segundos! ¡6! ¡Yo ya no lo tengo, ya no lo tengo! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Bien! ¡3! ¡Yo no fui, yo no fui! ¡10 jugadores! ¿Dónde estás? ¡Me van a ningún lado! ¡Yo soy imposible! ¡No seas tramposo! ¡Ay, qué sé! ¡Oh, shit! ¡Ya te vieron! ¡Ya te vieron! ¡Ya te vieron! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Están detrás tuya! ¡Están detrás tuya! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Corre, corre! ¡Que no hay nadie! ¡Que sí, que sí hay! ¡Joder, qué mentirosa eres! ¡Lucine! ¡Están cayendo! ¡15 segundos! ¿Dónde estabas tramposo? ¡Eres un tramposo! ¡No, porque soy un tramposo! ¡Eres un tramposillo! ¡Pero solo porque no estoy donde está la acción! ¡Esto se trata de correr y esconderse! ¡Ya está! ¡Mira el totopo! ¡El totopo se llama! ¿Sabes qué es lo peor? Había un chaval que se escondió aquí detrás mía ¡Y sí le pillaron a él! ¡Pero el juego no vino por fe! ¡Ja, ja! ¿En serio? ¡Sí! ¡Yo sí sabía dónde estaba yo! ¡Y a él le pillaron por fe! ¡Por lo de tanto! ¡Soy malísima saltando! ¡En este juego soy buenísimo! ¿Eso por qué? ¡No, pues pues! ¡Ah, tremendo! ¡Lo que sí eres bueno escondiéndote! ¡Porque no te encuentro a nadie! ¡Porque a 11 jugadores! ¡Sí! ¡Pues es que en lo que explotan las bombas! ¡Pues tiene que darles tiempo! ¡Digo que era la técnica del topete en la madriguera! ¡Ya te vi! ¿Estás peleándote con alguien que tienes arriba en la cabeza? ¡No, no eres tú! ¿Tú? ¡No! ¡Ese no soy yo! ¡Te he dedicado al topete en la madriguera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No estás intentando verme en cualquier persona que ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te vi! ¡Y el segundo! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡No me puedes! ¿Solamente nueve? Tienen que explotar más ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Soy bien estúpida para saltar! ¡Y encima van y me lo pegan! ¿En serio? ¡Y estaba segura! ¡Jijijijiji! ¡Uy! ¡Montos de peces aquí cambiándose a una bomba! ¡Noooo! ¡No vayas luchan! ¡No vayas luchan! ¡Y veinte segundos todavía! ¡Mierda! 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 ¡Loca! ¡Ay! ¡A mí no me encontráis! Estaba asombroso ¿Aún ya es que lo podamos seguir esto también? ¿Te acuerdas? ¡Jajaja! ¡Casi gano también! ¡No hombre! ¡A mí! Y estaba yo segura y por estar intentando saltar Aprender a saltar Voy y me caigo ¡Uuuu! ¡Por qué poco eh! ¡Uuuu! Estuvo cerquísima Estuvo cerquísima Estuvo cerquísima ¿Y tú sabes de tu estúpida madriguera? No veo... No veo ni un solo tal ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Huye como nena! ¿En serio? ¿Me lo han puesto a mí? ¡Sí! ¡Obvio! Si no te mueves ¿Por qué obvio? ¿Por qué? Por andar en la madriguera ¿No te das cuenta que nos teletransportamos todos en el centro? A mí no me... A mí no me van a pegar ni las suaves ¿Por qué tengo que empezar yo por la TNT? Pues ¿Por qué? ¡Sí! No, eso es basulesco ¡Andale! ¿Vas a explotar? No, no, ya no la tengo Pero... Es un timo ¿Es un timo? ¡Claro! ¿De League of Legends? Timón y Pumbaa ¡Qué bien la diga! ¡Ya estoy en mi madriguera de nuevo! ¡Ajajaja! ¡Uuuu! ¡Mira que explotó otra vez! ¡Jajajaja! ¡Calla! ¡Calla! Que todavía no se acaba esto eh Espérate ¿Volvemos a salir todos en medio? Sí, 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 sí ¡Ah pues no me cuentes! ¡Jajaja! ¡Que de tronco! ¡Listo es mi madriguera! ¡Déjame empada! ¡Jajajaja! Para gente tramposa Para gente tramposa Como tú A ver voy a ver tu madriguera ¡Topete! Yo te estoy siguiendo a ti eh Me voy a conocer tu madriguera ¿Sí? ¡No! ¡Jajaja! No me voy a poner la madriguera ahora ¿Esa es tu madriguera? ¡No! Ya Esto es la que no te la voy a enseñar ¡Jajaja! Oye que todo el mundo la vea Y vea la madriguera al topete Pero igual cuenta ¡Agáchate! ¿Dónde estás? Ya me fui ¡Déjame agáchate! ¡Que se te venta! Ok Si te agachas eres invisible Como un topete en la madriguera ¡Eres un tramposillo! Te estoy viendo Un topete ninja Porque soy un tramposillo ¡Ah! Es el Channing City ¿Y no se pudiese hacer? ¡No te dejarían hacerlo! Todo lo que está en el juego no está Claro Lo tienes tú ¿No? ¿No? No ¿Sí? No ¡Oye! Jajaja Jajajajaja ¿Qué es el Channing? ¡Ven aquí! ¡No! Nadie va a estar todos ¡Va a venir conmigo! ¡No! 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 ¡Por qué! Jajaja Es una La verdad no te vuelvo a llevar a la madre de un topo Jajaja Es una tramposa Nooo! Porque? Jajaja De mi bondad Por eso los topos son animales solitarios Topete Si si me pillo me pillo ¡Corre! 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 ¡No! ¡Se pilló! ¡Joder! ¡Esto es muy rápido! ¡Esto es muy diferente! ¡Aaah! ¿Vuelve a querer tercer lugar? No, no, no. ¿Me vendiste? ¿Me vendiste a los lobos? Venga, nos vemos en el lobby. Espero que les haya gustado. Esto ha sido súper... ¿Cómo se llama? Muchos jueguitos con Disaster, el topillo más tramposillo que al final hicimos que saliera de su madriguera y explotara. ¡No! ¡Mírense de la menos narguita! ¡Maldito! ¡Ni madriguera es perfecto! ¡Ni madriguera es perfecto! ¡Ja, ja, ja! Así que nada, chicos. Miren, ¿por qué me está gigante? ¡Ese madriguera no está volando! ¡Ay, bueno! Y espero que les haya gustado. Recuerda dejar tu like para apoyar esta serie si quieren más. Y además comentar qué es lo que más te gustó del video. Y recuerden proteger a los topillos. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!